El abogado Óscar Noel Herrera era el asesor legal de la Alcaldía de Huigulí en el departamento de Jinotega. Asesinado a balazos la noche del domingo por un paramilitar sandinista que sin mediar palabras le propinó varios disparos por la espalda, confirmó un trabajador administrativo de la Alcaldía en poder del PLC. Llegó a un restaurante que le dicen el hoyo y sorpresivamente llegaron, según testigo, cuatro motorizados y mientras él estaba embrocado en la mesa le dispararon cobardemente con la espalda. El Partido Liberal Constitucionalista, a través de su vocero Jorge Irías, dijo que temen que este sea un crimen más que quede en la impunidad, porque pese a que testigos han señalado la identidad del paramilitar, hasta el momento la policía sandinista no ha presentado a ningún sospechoso de este crimen. Claramente tememos que quede en la impunidad como ha venido ocurriendo desde hace algunos años con los asesinatos del Partido Liberal Constitucionalista, desde que asesinaron a una familia entera en el Tortuguero, desde que asesinaron a una candidata a la vicealcaldía en San José de Bocai, desde que asesinaron al señor William Antonio Fuentes Torres, esposo de la presidenta departamental de Estelí, Cristina Valdivia, del Partido Liberal Constitucionalista, y así sucesivamente estaría mencionando decenas de muertos y fallecidos que han venido ocurriendo por todos lados, cobijados bajo la bandera azul y blanco, y que efectivamente están quedando en la impunidad. Y estamos en la indefensión. Oscar Noel Herrera era un crítico acérrimo del gobierno Ortega Murillo. Según el PLC, este ya había recibido amenazas por parte de sandinistas en el municipio de Huigulí, una zona tomada por los paramilitares que actúan al margen de la ley y en complicidad con la policía sandinista, según han denunciado sus habitantes. Ana Laura Sequeira, 100% Noticias, El Canal.